Bueno, el objeto de esta rueda de prensa es básicamente certificar y firmar antes de ustedes que vamos a empezar el despliegue de fibra en Adeji y Arona. Y bueno, hemos traído una pequeña presentación de cómo vamos y por qué de los sitios. Como pueden ver ahí, al final de este año ya habrán 760 millones de lugares conectados y eso trae consigo 2.200 millones de líneas de banda ancha, con un perfil bastante diferencial entre ellos. Es decir, hay perfiles desde el mundo profesional, el mundo personal, el mundo de los autónomos, etc. Con lo cual, cada uno tiene sus demandas, cada uno tiene sus peculiaridades. Eso trae para nosotros una gran oportunidad, no solo para lo que es la compañía telefónica, sino para el resto. Porque se esperan que las conexiones se multipliquen en el caso del mercado de los dispositivos que llevamos con nosotros. Yo les pido disculpas porque no he encontrado el símil español de hueleables, que son estos dispositivos, las pulseritas que se llevan con unos que están conectados al sector de las TIC o incluso los marcapazos, el resto de dispositivos. Se espera que se multiplique de aquí al 2018 por 5. O el tráfico de usuarios, es decir, el tráfico de datos que se están a través de la red, por 11. Es un escaparate bastante amplio de lo que esperamos. Y para eso siempre decimos, ¿cómo está posicionada España? Pues desde luego del uso de las TIC, pues por encima de la media. O sea, somos líderes en el uso del smartphone, redes sociales y demás. No sé si porque tenemos, incluso en Canarias, por encima de España. Tenemos buen tiempo y estamos fuera, pero estamos chateando. Bueno, eso va a traer que en el 2018 en cada hogar español hayan en torno a 6 pantallas, es decir, no solo la pantalla del PC, la pantalla de televisión, la Smart TV, la pantalla del iPad, etcétera, la pantalla del móvil. Y el tráfico de vídeo se multiplique por 5. ¿Cuál es el tráfico de vídeo? Pues ustedes lo comprendan rápidamente, porque yo todavía en Google sigo buscando las cosas en un documento que me lo explique y yo me lo leo. Pero la juventud ya no hace eso. La juventud va a YouTube y busca directamente a alguien que le explique las cosas. Y si en su idioma, mejor. ¿Cómo poner una tostadora? Pues en vídeo pone tostadora como no sé qué. Y ya está, y lo encuentra. Nosotros nos vamos al manual. De hecho, yo creo que en el futuro los dispositivos ya no traerán manual, o habrá que modificar la ordenanza, la normativa española, y traerá un enlace y ahí te bajas el manual a aquellos que todavía sigamos con este tipo de lectura. Bueno, y Telefónica ha contribuido bastante en el tema de este uso, porque con inversiones cada vez crecientes, con una oferta integrada, fijo, móvil, datos, televisión, etc. Y en una transformación mirando no a la competencia, sí mirando a nuestro cliente, mirando a lo que es la atención, a lo que es la eficiencia y a lo que es la calidad. O sea, el año pasado formamos aquí el 1004 en Canarias, que ya saben que una llamada origen de Canarias ya se atiende íntegramente en Canarias, y lo bueno es que ya no se habla del 1004 de Canarias. Es decir, sabemos que los clientes se quejan, pero no te suelen llamar para felicitarte. Con lo cual, el hecho de que no te llamen para quejarse significa que te están felicitando, o al menos así lo entendemos. Bueno, eso ha generado un círculo virtuoso entre lo que es la inversión, la innovación y lo que es el valor, y por tanto el desarrollo económico de nuestra comarca, de lo que es Canarias. En fin, que lo que esperamos es tener unos contenidos aceptables, y para eso hace falta la fibra óptica. Y en datos concretos, para que ustedes lo vayan viendo, yo creo que... Bueno, pues esta es la zona que aparece que vamos a desplegar. Les pido que me disculpen porque no pongo exactamente el sitio porque es un tema estratégico, de saber dónde vamos a empezar a desplegar. A partir de ahora, sí establecemos contacto con los dos municipios para ir correlando qué sitios vamos desplegando, porque son permisos, como decía, es un tema de fibra desde nuestras centrales hasta cada vivienda, hasta cada empresa, y eso es infraestructura nueva, todo nuevo. Y si queremos llegar en torno a la mitad de hogares al final del próximo año, pues toca avanzar. Y ustedes saben, igual que nosotros, que el éxito se establece en una buena planificación. Entonces, esa planificación tenemos que hacerla desde ya. Y los datos concretos del compromiso en Canarias, pues ahí lo tienen. Bueno, tenemos una inversión que hicimos el año pasado de eso de 20 millones de euros en 2014 y vamos a por otros 40 para este año, sí hago un llamamiento a que estamos buscando gente que sepa instalar fibra, gente de FP, porque vamos a demandar ese tipo de perfil. Entonces, aprovechen para allá el currículo, es importante. Y aquellos clientes que quieran saber algo más, siempre se pueden acercar a nuestras tiendas, que tenemos 100 tiendas distribuidas por todo el archipiélago, para ir anotándose. Oye, ¿cuándo va a ir a mi zona? ¿Cuándo va a ir a mi calle? ¿Cuándo me toca? Pues a través de las tiendas, si se anotan, hay un demanda, se apuntan los papelitos y dan un teléfono y les vamos diciendo, oye, pues toca tal fecha, toca tal otra. Entonces, ya está. Muchísimas gracias.